Estas son las 10 del Dicho. Las 10 del Dicho, familia del Dicho, con Jorge Hinojosa. Es su primer capítulo, así que procedo a darle la bonita patadita de la suerte. Ahí está. Muy bien, muy bien, patadita de la suerte, con mucha fuerza para que regreses. Oye, como parte de la bienvenida a la familia del Dicho, nos tienes que contar 10 cosas sobre ti. 10 cosas, bueno, pues mi cosa favorita es actuar. Ajá, ¿desde cuándo actúas? Desde hace como 7 años más o menos. Ok. Soy de Chihuahua. Ok, ¿de qué parte de Chihuahua? Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Capítalo, obviamente. Ah, porque nuestra brisa es de palomas. Ah, mira, ¿en serio? Ajá. Bueno, también estudié NERSEA. Ok. Amo los perros. Una de mis cosas favoritas es acariciar perros. Oye, ¿y los gatos no? Pues los acaricio, pero los perros. De lejitos, dice. Oye, ¿cuál es tu perro favorito? Ay, creo que el Golden Retriever. Ok, ok. Muy bien. Cuatro. También, a ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? Un juego League of Legends. Es una de mis pasiones. Ah, LOL, ¿no? Sí. Ok. A ver, otra. Te preguntaría de eso, pero la verdad es que no sé. No. No le han dicho. Pongan sus preguntas aquí abajo para que las conteste. Bueno, yo chinojosa en mi juego. Que nos sigan diciendo. Que quieran jugar. ¿Qué otra? Mi primer dicho, ya se lo dijeron. ¿Por qué no habías venido? Pues, no sé. O sea, apenas ahorita creo que se encontró el personaje indicado. Entonces, pues, vamos a ver qué tal. Ok. ¿Cuántas llevo? Seis. Te faltan cuatro. Seis. A ver, mi color favorito es el rojo. Ok. Mi animal favorito es el perro. Ya, ya se lo dijiste. No, dije que una de mis cosas favoritas era acariciar los perros. Ya te vamos conociendo cómo eres, ¿eh? Ya te vamos conociendo. A ver, ¿cuántas llevo? Ocho. Te faltan dos. Ocho. Otras dos. ¿Haces ejercicio, claramente? ¿Qué tipo de ejercicio? Ay, sí. ¿Así, nací? No, no, no. Así, nací, nací con músculo. No, hago ejercicio y otra es que cuido mucho mi alimentación. ¿Cómo la cuidas y qué haces de ejercicio? De ejercicio, entreno en el gimnasio. Bueno, ahorita estamos entrenando como en barras, en parque, por todas las situaciones de la pandemia. Ok. Y de alimentación, pues, cuido mucho lo que son los azúcares, de no consumir azúcares, de no consumir grasas, y ya con eso, pues, ya estamos del otro lado. Muy bien, dice puro taquito, puro taquito. Pura hamburguesa, ¿no? Pura hamburguesa. Pero vegana. Ay, muy bien. Jorge, pues, bienvenido a la familia del Dicho. Muchas gracias. Que sea el primero de muchos. Claro, claro, muchas gracias. Nos vemos, y un gusto. Ya conocemos un poquito más. Eso. Muchachos.